Caballo, caballo Ustedes quieren conocer como criar pollos, vengan Que atraviesa el broche, nos vamos pa' la sabana Que el día se nos vuelve noche, caballo, caballo Somos estudiantes de primera sección A del colegio Dr. Roberto Vargas Y le venimos a mostrar como nacen los pollitos ¿Qué me motivó a emprender este tipo de negocio? ¿Qué me motivó a emprender este tipo de negocio? Porque yo estoy de lleno en el campo trabajando la ganadería Y quise probar con la cría de pollo Y entonces después de tantos años estoy retomando otra vez de nuevo la cría de pollo Por eso estoy haciendo esta prueba después de tantos años otra vez ¿Cómo es el proceso que se debe seguir para la crianza de los pollos beneficiados? Lo primero que tenemos que tener es el espacio adecuado para la cría de pollo Para recibir los pollos cuando están pequeños Adecuar el espacio Buenas tardes señor Luis ¿Cuál es el primer paso para el proceso de criar pollo? El primer paso para criar los pollos es realizar la cuna para recibir los pollos Cuando el pollo está de un día de nacido ¿Entiendes? Hay que adecuar el espacio con una calentadora Para el... Es el primer paso que necesitamos hacer ¿Cómo se debe adecuar el lugar donde se va con la cabeza de pollito? Primero realizamos la cuna donde vamos a recibir los pollitos Tenemos que tener el espacio descontaminado Porque son pollos bebés que son muy delicados ¿Verdad? Y tenemos que hacer un proceso de calefacción Para que los pollos se mantengan calienticos Porque ellos son chiquiticos y necesitan mucho cuidado ¿Cuál tipo de comederos de mañana utiliza los pollitos en la primera semana de vida? Los comederos que utiliza en la primera semana de vida Comederos y bebederos son mini bebederos y los mini comederos ¿Por qué? Porque se le hace más fácil la alimentación y la bebida En este caso el agua para los pollos en la primera semana Aparte de alimentos y agua necesitan vitaminas, necesitan antibióticos ¿Para qué? Para que el pollo se desarrolle de una manera sana Y su crecimiento sea más fuerte Nosotros queremos saber qué área de comercio puede cubrir la cría de pollos beneficiados Pero después que el pollo está listo para el beneficio Ya el pollo uno lo coloca en carnicerías, en charcuterías Que son las áreas para la venta del pollo ya beneficiado Imagino que esa es la parte que ella me quiso decir ¿Sabes que el pollo es un alimento importante para la dieta de los habitantes del municipio de Ortiz? Claro que sí Es una parte de lo que es la proteína que necesitamos los consumidores en el municipio de Ortiz Y parte de los municipios adyacentes a nuestra comunidad Y este es el proceso para brindarle este alimento a toda nuestra sociedad En este caso nuestro municipio Ortiz Emprender este negocio del pollo Entonces se podría decir que la crianza de pollo beneficiado Permite un crecimiento económico para el municipio Claro que sí, en este caso para el municipio Y para mí como pequeño emprendedor que estoy otra vez iniciando en la cría del pollo Dice y nos debemos emprender la cría del pollo beneficiado Como un medio económico para nuestra familia Claro que sí, esta visita de ustedes es muy buena para mí Y para que los criadores del municipio se incentiven otra vez a la cría del pollo Porque es un beneficio para nuestra comunidad Para nuestra sociedad Y es un beneficio económico Que va a ayudar la economía en nuestro municipio Mi pregunta es ¿En qué tiempo el pollo está listo para el consumo y venta en el mercado? El tiempo reglamentario son 42 días Esto equivale a 6 semanas Ya el pollo tiene un promedio de 2,400 kilos Y ya está apto para su beneficio Y ya está apto para su beneficio Ahora esto es diferente La etapa de los pollos Son tres etapas que se utilizan en el proceso del pollo Que son inicio, desarrollo y engordo Buenas tardes señor Pan Yo quiero saber cuál es el primer alimento que reciben los pollitos El primer alimento que reciben los pollitos Porque ellos son chiquititos Se les llama iniciador de pollo Ese es el alimento especial para ellos Porque están pequeños Y es más fácil para su consumo Porque es chiquitito como lirito ¿Qué peso? Para la dieta Muy bien El peso que tiene que tener el pollo para la venta Es a partir de 2,200 kilos en adelante Y ahí podemos beneficiar el pollo para el consumo Gracias por su entrevista Gracias a ustedes por venir a mi parcela Estamos a la orden para que el pollo trata de que quieran hacer aquí en la parte ¡Gracias! Somos los entusiantes de primer grado Y espero que les haya gustado nuestro trabajo ¡Chao!